Hola, buen día, bonjour, hi, soy Ingrid Beckerman y tengo a mi cargo la programación Azul, que es la literatura en español y en portugués, de Blue Metropolis, Metropolis Bleu, el Festival Literario Internacional de Montreal, que se celebra pronto en la primavera boreal del 28 al 30 de abril. Parte central de nuestra programación es el prestigioso Premio Azul, patrocinado desde el 2013 por Ginny Steichman, para reconocer a un autor o autora cuya obra literaria sea en inglés, francés o español, aborde algún aspecto relevante de la cultura y la historia hispanas. Tengo también a mi cargo la gestión del Azul, donde hemos reunido a un jurado incluyendo a grandes gestores literarios de la lengua española en nuestro planeta. La nicaragüense Claudia Neira Bermúdez, la argentina Gabriela Adamo, la mexicana Laura Niembro y el español Juan Cruz Ruiz. El primer escritor en obtener el galadón fue el destacado narrador nicaragüense Sergio Ramírez en 2013. Luego vinieron Juno Díaz en 2014, Luis Alberto Ría en 2015, Varela Luiselli en 2016 y Francisco Goldman en 2017. Las argentinas Leila Guerriero y Claudia Piñero, 18 y 19. La nicaragüense Yoconda Belli, 2020. El español Javier Cercas, 2021. Y al colombiano Juan Gabriel Vázquez, el año pasado, el 2022. El Premio Azul otorgado por Blue Metropolis Metropolis Bleu, el Festival Internacional de Montreal, que se celebra este año del 28 al 30 de abril, como he dicho, va por primera vez a Chile a la novelista, ensayista y periodista cultural Lina Meruane, que aquí está con nosotros. Bueno, voy a leer un poquito de la biografía oficial de Lina y ahí charlamos un poquito con ella para que la conozcan un poco y para que nos preparemos para recibirla aquí con todo cariño en Montreal. Bueno, su obra de ficción incluye los relatos reunidos en las infantas y avidez y cinco novelas, Póstuma, Cercada, Fruta, Podrida, Sangre en el Oco y Sistema Nervioso. Estas las tengo aquí en Sing Ready Nervous System en inglés y aquí está la edición de Penguin Random House en español. Estas han sido traducidas a 12 lenguas, estas son las en inglés. Entre sus libros de no ficción se cuentan los ensayos Viajes Virales y Zona Ciega, así como el ensayo personal Palestina en Pedazos, versión ampliada de su anterior Volverse Palestina, el ensayo lírico Palestina, por ejemplo, y la diatriba contra los hijos. A ellos se suma Ensayo General, libro que reúne textos ensayísticos más breves. Ha incursionado en la dramaturgía con una adaptación teatral Un Lugar Donde Caerse Muerta y una obra dramática Esa Cosa Animal. Ha recibido los premios Callum en España 2016, Sor Juan Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara México 2012, Anne Sages Berlín 2011 y becas de escritura a la Fundación Guggenheim, NEA y DAD de Estados Unidos y de Alemania, Casa Cien Ángeles Soledad en México, entre otras. Son muchos los ganadores de Lina. Profesora en la Universidad de Nueva York desde 2011. En la actualidad se encuentra dictando cursos en la sede madrileña de la misma. Bueno, Lina, un gusto recibirte aquí, como digo, seguir esto hablando en persona. Cuéntanos un poquito cuáles son tus expectativas aquí de, bueno, de encontrarte con nuestro público y recibir el Premio Azul el día 28 de abril a las 8 de la noche aquí en Montreal. Bueno, primero que nada, aprovecho de saludar a quienes nos estén escuchando y muchas gracias, Ingrid. Hello, everybody. Bonjour. No sé, mi francés es muy malo. Bueno, estoy muy contenta en realidad, por supuesto, de recibir este premio por obra. Me emociona mucho y estoy muy contenta también de, bueno, de pasar unos días en Montreal, que es la única ciudad canadiense que yo conozco y la conocí cuando tenía 21 años. Me fui a pasar una Navidad ahí, estaba pasando un tiempo en Estados Unidos, era muy joven y tengo unos recuerdos muy bonitos de la ciudad. Es una ciudad muy bella, muy fría también en esa época, muy llena de iglesias y también llena de unas discotecas muy interesantes, donde estuve bailando. O sea que tengo recuerdos bastante variados y bonitos sobre la ciudad. Y bueno, perdón. Y también quiero decir que me emociona mucho saber que es una ciudad en la que hay tantos hispanohablantes, además de francohablantes y angloparlantes, y también una comunidad árabe que también conocí en esa época un poco por encima, pero que estaría realmente muy contenta de volver a encontrarme con personas de todas estas comunidades. Es que esa era mi pregunta, Más, y si quieres elaborar un poquitito también, porque somos un festival multilingüe, donde vas a estar en eventos en español y en inglés, y bueno, vos sos una escritora que viaja por muchos festivales, está muy en el mapa, por eso es parte de la decisión de traerte aquí, que eres una escritora que realmente pone en destaque la lengua española, como tu figura, además, como una persona que habla de la relación con la tierra y la cultura, pero aparte más allá del español, con lo árabe, que también la diáspora árabe, para nosotros aquí en Montreal es muy importante. De hecho, el árabe es como empatado con el español, es el tercer idioma extraoficial de la ciudad, yo diría ahora, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Esto yo diría en los últimos 20 años, pero lo que quería preguntarte era, ¿cómo te sientes así a nivel cosmopolita, multicultural? Tu expectativa en ese sentido, ¿no? Con un público que te va a oír en una entrevista que puedes cambiar de idioma, ¿qué conexiones esperas encontrar en un festival multilingüe, también a donde con autores viene todo el mundo también? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, yo llevo más de 20 años viviendo fuera de Chile, y viviendo, bueno, en lugares de la lengua castellana, pero también en el inglés, en el portugués, en el alemán, entonces, creo que a pesar de que eso puede ser un poco difícil, incómodo, uno está a veces lost in translation, como se titula la película, también yo he aprendido a apreciar ese no estar en un lugar de confort, y ese encontrarse con personas que son por ahí diferentes culturalmente, diferentes racialmente, diferentes a mí, en términos de creencias religiosas, y todo eso a mí me ha nutrido muchísimo, entonces, a veces pienso, bueno, ¿por qué viajo tanto? ¿por qué voy a tantos lugares? Es porque a mí me interesa tener esas conversaciones, me interesa esa conexión, y me parece que, aunque hay especificidades locales, cuestiones muy puntuales de las culturas, también hay una serie de conexiones que son las que nos conectan como humanos, como seres humanos y seres humanas, y entonces me parece que hay, por un lado, la diferencia, pero por otro lado, el encuentro con una serie de situaciones que nos perturban, trastornan, y por otro lado, a veces alegran y conectan a todos. Gracias, Lina, bueno, muchas gracias, y hablando justamente de traducciones y de idiomas y de Lost in Translation, aquí está mostrando las dos traducciones al inglés, cuéntanos un poquito, bueno, de qué podemos, qué es lo que nuestros lectores en inglés y francés pueden contar, pero yo tengo esta, son de mi biblioteca personal todavía, estas son las, ahora vamos, yo también voy a ponerme a descubrir bien aún tu obra, cuéntanos un poquito de cuáles obras recomiendas, bueno, tú háblanos un poquito de la traducción al francés y al inglés, de tu obra, qué novelas recomiendas para nuestros lectores anglos y francos, o bueno, o los hispanos que puedan leer en la traducción también, que es fácil de encontrar en la librería de acá. Bueno, a ver, al francés y al inglés están traducidas precisamente las dos novelas que mostraste, que son Sangra en el ojo, que ya es una novela que tiene bastante tiempo, pero también bastante recorrido, es una novela que para mi suerte tuvo un premio importante y se leyó y se discutió, y es una novela que yo quiero mucho, que parte de un evento autobiográfico, esto no es ningún secreto y tampoco es un spoiler, y se basa en una experiencia de ceguera que yo viví, y a partir de ahí desarrollé toda una novela, es una novela, diría yo, bastante trepidante, con mucha velocidad, donde toco cuestiones del cuerpo y cuestiones de las relaciones, cómo se transforman las relaciones afectivas y familiares a partir de la pérdida de la visión, que es el caso de esta protagonista. Y la otra novela... Y la traducción, Lina, si me permites, de Megan McTowell, ¿cómo fue la traducción al inglés? ¿Estás contenta? ¿Cómo quedó? Bueno, ¿qué tal el proceso de leerte en inglés? Porque vos vivís en Nueva York hace 10 años, o sea, está hace más o menos una década, es decir, te moves en inglés, ¿cómo fue para vos leerte en inglés y el trabajo de Megan? ¿Cómo fue eso también? Es ese tipo de cosas que hablamos en Montreal, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de la versión en inglés? Ajá. Bueno, en realidad es que llevo 20 años en Estados Unidos, no son muchos, pero yo nunca me atrevería a traducirme porque todavía tengo una distancia con los matices de la lengua. Y lo que me gusta mucho de la traducción de Megan McTowell, con quien, digamos, yo trabajé, pero también dejé trabajar, ¿no? Es que ella captó algo que para mí es muy importante y es que no me interesa tanto la traducción palabra por palabra, sino que me interesa, que ella me interesaba, que ella mantuviera el ritmo, el fraseo, una puntuación un poco interrumpida a veces para generar esa tensión que hay en la novela. Y afortunadamente Megan tiene un inglés literario espectacular y comprendió que esa era la clave de esa novela. Y entonces me parece que además de ser una traducción muy fiel, sobre todo fiel a este deseo mío de generar esta musicalidad interna y este ritmo interno que tiene la novela. Y lo mismo pasa con la otra novela que también tradujo Megan McTowell, que es Sistema Nervioso, y que aunque es una novela que tiene otro ritmo, que es mucho más fragmentaria que Sangra en el ojo, también ella fue muy hábil al captar los ritmos y también los juegos de palabras que están por todas partes en esta otra novela, Sistema Nervioso. Así que realmente para mí la relación con mi traductora al inglés es muy feliz. Ay, qué lindo, Lina. Bueno, vale la pena para aquí el público bilingüe que pueda leer las dos, porque es súper interesante ver la transformación y ver que el autor explique qué es lo que, no, porque a veces también la versión en inglés puede ser, no, bueno, es una adaptación, pero a veces también la reescritura de la novela, no, pero que haya logrado captar cuál es la clave, no, y parece que, bueno, interesantísimo ver la musicalidad, cómo suenas en inglés, hablar un poquito más de esto en Montreal. Bueno, Lina, creo que ya llegó nuestro tiempo, entonces te esperamos aquí otra vez. Y a todos, I would like to remind you, thank you so much for joining us and to remind us that we can continue this conversation and lots of others with Lina Medwana about translation, about writing, about cultural journalism also, and essay writing. I mean, she's a very multifaceted and creative writing instructor. I mean, you know, you can talk to her about basically anything involving writing and translation here on the... and to celebrate her on the ceremony of the Premio Azul, which will be on the 28th of April at 8 p.m. at Hotel 10 at the 25th edition of Blue Metropolis. So see you there, Ajana Huaymo. Muchas gracias. Gracias, merci y thank you.